Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Saca la champaña, vamos a la cabaña Déjame ver si tu cuerpo a mí me extraña Dale, enséñame, haz lo que tú quieras Que esta noche lo sumo a mi manera, besándote todas Pasarán las horas, bonita y ahora Te me entregas toda, besándote todas Pasarán las horas, bonita y ahora Te me entregas toda Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Y dígame otra botella, esa noche pienso brindar solo con ella Mirando las estrellas, conmigo se desvela Ay, qué mujer tan bella Ninguna como ella, ninguna como ella, la dueña de mi corazón Con la que comparto esta canción Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Me gustas así bonita, me gustas así bonita Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesita, te quiero a ti bonita Besándote todas, pasarán las horas Bonita y ahora, te me entregas todas Besándote todas, pasarán las horas Bonita y ahora, te me entregas todas Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesitas, te quiero a ti bonita Me gustas así bonita, cuando me bailas cerquita Tu cuerpo me necesitas, te quiero a ti bonita Canela Music, Robert Leo, L.A.N.C. Y expresión K.M. Canela Music, baby Chino on the master Chino On the master Chino on the master Chino on the master